¡Hola! Buenas, señoras de la muerte. Estamos en un nuevo episodio de Gigante, que en el cual esta vez jugaremos mi mapa menos favorito. No de decir que este mapa sea una caca, porque no creo que nada de este juego sea una caca. Creo que todo el juego está muy bien. Pero probablemente este sea mi mapa menos favorito de todos los tiempos. Y vamos a ver, porque no quiero jugar los nosos. Nadie quiere jugar los nosos. ¡Jugar de Mangrabee! El Mangrabee probablemente es mi personaje estéticamente favorito. Sí, vamos. Básicamente es el que más me gusta estéticamente. Pero no soy muy bueno con él. Es el típico personaje pensado para ser la tanqueta, meter CC, entrar y salir. Eso a mí no se me da bien. Yo siempre quiero quedarme y pegar, pegar, pegar. Y me lleva a muchas muertes, demasiadas muertes. Pero un tanque loco es todo lo que necesita vuestro equipo. Porque sabéis que por lo menos va a estar metiendo CC todo el rato que esté vivo. Pero vamos allá. En cuanto nos deje, ahora. ¡Halo al lío! Vamos a intentar llegar a D antes que nadie. Poner nuestro bicho de curación. ¡Ah, que me pega! ¡Au! ¡Mi culo! Vale. Ahora no tienes escape. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es el plan? ¡Irte corriendo cual de naza! ¡Ese es el plan! ¡Lo sabía! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo dos puntos de habilidad que no me he puesto. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ahora qué? Debería de ponerme el stun. ¡No mueres! ¡Si! ¡A ver... ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! ¡Fuckin pelirroja! ¡Eh tutututututututu! ¡Deja a mis colegas! ¡Adiós toques! ¡A mis colegas! Te reviento Te reviento, he dicho No tienes miedo a que los revientes Ahora Joder, me están poniendo fino A correr Vamos a ver Vamos a ver, vamos a poner el que aumenta la distancia Este es el único que no tengo un orden para subirme la build No hay nada que me guste más para early Y nada que me guste más para late Simplemente me lo subo conforme voy necesitando las cosas Yolo Y ahora correr Me encanta ese líquido Es una habilidad de De la especie de doctor loco Este que hay por ahí Deja un líquido en el suelo Y te hace saltar súper súper alto La verdad es ridículo Eh, tú, 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 tú Deja al doctor de mis líquidos Joder, es que Trip se va volando Se va en cero coma Se va a una velocidad tremebunda ¡Eh, los nosos! Parece que están jodidos No sé si tirarte la ulti Ya, tirémosle la ulti Pues que no Ah, deja de matarte Vamos Ahora corran Suban Oh, no suban No suban Subir ha sido un horror Apreta el culo Apreta el culo Tengo a Trip detrás Seguro ¿Dónde está Trip? Ahí está Trip Oh, le tira la ulti Perra Esa ulti es muy sucia Vamos a defender el titán Creo que es lo que urge ahora Parece que van a ir a por C O van a ir a por el titán ¿Van a ir a por algo? ¡Darle al dragón! ¡Que no se escape! ¡Eso dragón! Se va a escapar Se va a escapar con vida Después de todo A ver Vamos a poner este Este Como veis Me estoy montando utility Si se paráis a leer Las habilidades que me estoy poniendo Es todo utility Yo no quiero ser dañino Quiero ser tanqueta Está empezando a haber Demasiada gente enemiga Aquí Vamos a poner un perrete Grande Aquí Hombre, gracias Por fin vienen a apoyarme Estaban aquí todos Al lado del bichito Esta es mi lucha Esta chulisimo este personaje Aparte de por los piececillos Que le han puesto Que dar un poco de vergüenza Pero Estéticamente Esta chulisimo Tengo que correr Mis daños están en la mierda Y yo también Esta partida pinta mal Todavía no nos hemos tocado Y ya nos han atacado Dos veces Estoy en la posa Drift me quiere matar ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me qu Giving! No te quede Pero no me quede Vale, por si no he explicado las habilidades Aunque son bastante obvias Tienes ese escudo que se pone delante de él Y básicamente pues lo que hace es Que no puedan darte los proyectiles y eso Luego tienes la carrera y el salto Y ya puedes pegar normal con tus golpes básicos de toda la vida Vamos a ponernos un puntero aquí No sé si más vida, sí, más vida inmune a los críticos Es lo que estoy viendo Vamos a ver si podemos atacar Voy a entrar, voy a pegar una ulti Vamos a ver si vale de algo Vale, para que le peten el culo al tanque y nadie haga nada Me siento tan inútil en las partidas de tanque En serio No sé si es solo en este juego Pero me pasa, me pasa mucho O sea, entras, los stuneas y haces mierdas La gente no se... no te sigue Uff, 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 la poza Uff, la poza Nada, van a volver a atacar ellos, está clarísimo Por eso chicos, hay que jugar siempre daño Siempre Fijarse mi eficacia, está por las nubes O sea, estoy yo con 20 de eficacia Y luego todos ellos con 2, 5, 7 Vale Hemos conseguido defender por lo menos A ver si empezamos a matar peña Bien, así, sí Aunque ahora tengo que irme Corran Oh, ven que ya me ha matado en el aire Bueno, le hemos quitado la criatura Es lo que cuenta Si me era una criatura de nivel 2 Así que vale más Vamos a poner otro puntete Por lo menos estamos haciendo cosas Aunque muramos es por hacer cosas Ya no es simplemente por esperar que la gente entre Y muran a los críticos va a venir muy bien Porque llevan un par de asesinos Esos asesinos suelen montarse críticos Como veis que le pego ahí al aire Es porque Ese personaje se hace invisible Así que Hay que llevar cuidado Corran ¿Dónde están todos? En serio No lo entiendo Ellos están ahí Reventándonos de mala manera Y es que En fin ¿Para qué voy a titlearme? Esto sería La criatura está bajo ataque Esta vez vamos a perder un cuadrado Pero vamos Como si Vamos Segurísimo Vamos a aprovechar para matar peña Por lo menos En plan Por fan Yo que sé Poco Acompañamos Llegamos No Poco No 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 O sea, no les hemos dado ni un golpe a su titán. ¿Veis lo que os digo? Ahora es invisible. Tiene que estar por algún... Estás aquí, te he visto. ¡Te he visto! ¡Ja, ja! ¿Cuál era el plan, colega, eh? ¿Cuál era el plan? ¡Oh, lo tiro otra vez! ¡You fucking bitch! ¡Vuelve aquí! Ah, no me interesa estar aquí. ¡Oh, venga ya y no le da! ¡Vamos a construir uno de estos! Que ya que tenemos tres puntos de focus, nos interesa. Debemos de coleccionarlo de B. En verdad debemos de poner un minion en B. Y que él lo coleccione. Y probablemente atacar nosotros una vez. Aunque parezca mentira, vamos a conseguirlo. ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a atacar! ¡Oh, maldita sea! ¡He usado la carrera bastante pobremente ahí! ¡Me voy a pegarle al bicho! ¡Bien! ¡Por lo menos ya no es un perfecto! ¡Le hemos hecho una herida! ¡Vamos a por su bloomer! ¿Os imagináis que les hacemos un pedazo de comeback ahora? ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánto amor al man grave! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Estoy muertísimo! ¡Lo mires como lo mires! ¡No me lo puedo creer! A ver... A ver... Sí, esto. ¡Sí, esto! ¡Madre mía! No se enteran de que les están pegando bombazos desde detrás. ¡Oh, dale el último hit! ¡Dale el último hit! ¡Oh, maldita sea! ¿Por qué? Por una vez que estaban haciendo algo bien mis daños. Aunque en verdad ese tío era el de Utility. Que tengas estado matando el de Utility... ¡Manda cojones! Como si En위eson a mi mapas! Basta la circunstancia! Chuquablemente, es un raro muy fácil. ¡Eh! Cada vez en reckless, me ayuda. ¡Si! ¡Do eso! ¡No has salvado la guerra! ¡Si! ¡Suscríbete a nadie! ¡Suscríbete a nadie! ¡Suscríbete a nadie! ¡Llustras! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu lucha es mi lucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotros está bajo ataque! ¡Se atreva el cobro! ¡Madre cobre el cobro! ¡Suscríbete! ¡Nosotros nos estamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres el呢ido! ¡Suscríbete! Voy a atacar. Mi rival está deslizando. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Bien hecho. ¡Hemos matado a todos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Veamos, chicos! ¡Esto va a ser el Comeback ÉPICO! ¡Yo me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡El Jalot no ha encendido, lo siento! ¡Fuera! 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 ¡¿Verdad que Trip va detrás?! ¡No! Trip no va detrás. ¡Vamos simplemente relajarnos! ¡No se si van a intentar atacar! ¡Vale, sí! ¡Vamos al lío! ¡Atrájame mucho, aforado! ¡Olé! ¡Sí! Hemos ganado Después de la mierda de primera partida que hemos hecho O sea, de primera fase que hemos hecho Lo hemos ganado todo en el class No me lo puedo creer Tremendo, tremendo A ver, 17 de eficiencia Si el que menos ha muerto Obviamente eso era la tanqueta La tanqueta siempre debería llevarse eso Y he matado a 7, no está mal No está nada mal Y he muerto solo 3 veces Muy bien Hacedme saber qué pensáis de esta partida Madre mía, estoy... Qué nervioso me he puesto, chicos Voy a tener que subir una derrota Esto va a ser una mierda Pero aún así Hacedme saber qué pensáis del juego Este juego viene altamente recomendado por Dead Si queréis echarle un vistazo es completamente gratis Nos vemos en el próximo episodio de River de mi canal Y hasta la próxima Seguridad de la muerte